Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un tag y es el tag de tres fragancias que se quedaron tatuadas en mi piel. Este tag lo abrió Raúl del canal del Perfuminsta, os dejaré aquí abajo también su canal que vale muchísimo la pena. Y es un tag que también me gustaría que otros reseñadores y otras reseñadoras también se apuntaran a hacerlo. Así que es completamente libre y espero ver vuestros vídeos por ahí. Así que muy bien, vamos con mis tres. Mi primera es... la voy a dejar aquí arriba porque no tengo la botellita. Y es Jungle Elephant de Kenzo. Yo tengo la equivalencia de Essence que la conseguí in extremis porque la descatalogaron. O sea, esta ya no la podéis conseguir y no entiendo por qué Essence descataloga las mejores que tiene. Pero bueno, yo tengo un decant de la original que me mandó mi amiga, gracias Julia, mi amiga Julia del canal La Petite Juliette Parfum. Seguro que todos la conocéis, pero igualmente si no la conocéis os voy a dejar su canal aquí porque vale muchísimo la pena, pero muchísimo. Pues muy bien, Julia me hizo llegar este decant porque ella en su canal analizó la de Kenzo comparándola con Cardamom and Blood Orange de Zara. Porque ella cuando probó esta me dijo Carlos, me recuerda a una fragancia de diseñador. No te lo voy a decir hasta que no saque el vídeo yo. Bueno, ¿cuál será? ¿cuál será? ¿cuál será? Y la verdad es que se parecen muchísimo. Yo al compararla con la de Essence, la de Essence es un poco más dulce y no me recordaba tanto, pero a la que probé esta es que son muy iguales con esta de Zara. Julia tiene en su vídeo comparándolas las dos y vale muchísimo la pena. Voy a sacar yo, cuando digo mis fragancias que se quedaron tatuadas en mi piel, las dos. Os voy a decir ya las dos. ¿Por qué? Voy a empezar por esta de Zara diciendo que esta es una fragancia que yo puse en Instagram, que la gente, yo pensé, no lo pongas Carlos porque la gente va a decir que estás un poco loco. Sé que hay gente en mi piel, sé que hay gente que no le dura tanto y hay gente que le dura mucho. Depende mucho de la piel y de la capacidad olfativa que tiene cada uno. No es culpa de la fragancia, no es culpa de las fragancias generalmente, sino que en vuestra piel funcione bien o no funcione bien. Si no os funciona bien esta igualmente, os vais a la original, bueno a la original, a lo que sería la de Kenzo Jungle Elephant porque esto sí que yo no creo que haya nadie que no le funcione esto. Si alguien me dice, Carlos es que a mí me dura dos horas esto, es para, bueno, no te eches nada más porque es que no va a funcionar nada en tu piel. Esto es una bomba, dura muchísimo y para los que no sepáis el tipo de aroma, esto es una fragancia que tiene vainilla y especias, básicamente tiene más cosas, pero sobre todo lo que son las especias, tiene el cardamomo, creo que tiene el clavo, tiene varias especias y sobre todo lo que predomina es la vainilla. Si os gusta la vainilla, bueno, hay gente que a lo mejor esto lo puede saturar o la puede saturar. Es una fragancia completamente unisex, está catalogada como que es fragancia para mujeres, pero chicos, es una fragancia unisex, podéis llevar esto perfectísimamente. Duración de esto, eterno, eterno. Es que va clavada para lo que sería este tag, que son fragancias que se quedan tatuadas, se queda tatuado, o sea, aunque te duches, te frotes la zona, o sea, es que no os lo vais a despegar. Ahora, dura muchísimo. Si os gusta la vainilla, es que es espectacular, es brutal, es brutal. Así que esta es una de las que se quedan tatuadas, pero tatuadas. Mi siguiente opción de fragancias que se quedaron tatuadas en piel es Dior Homme Parfum. Aquí veréis que esta es la de 75 ml, la que se vende ahora es la de 100 ml, que es la nueva, la 2020. Son prácticamente lo mismo, duran prácticamente lo mismo. Yo diría incluso que la nueva dura un pelín más. Diferencias entre las dos. Esta tiene más iris, se le nota un poquito más iris, y esta es un pelín más amaderada. Cambia muy poquito. Si las comparamos las dos a la vez, sí que notaremos la diferencia. Si estáis muy acostumbrados a esta, también notaréis un poco la diferencia. ¿Valen la pena? ¿Vale la pena intentar buscar? Depende. Esto ya va a quedar en vuestra mano. Yo para mí, esta está muy bien. Dior sigue diciendo que no ha cambiado la formulación, que eso es lo que a veces toca un poco... Porque no cuesta nada decir, pues mira, la hemos hecho un poco más masculina, o la hemos hecho más amaderada, o hemos hecho lo que sea. Pero es que los comerciales, aún hoy en día vais a un corte inglés, que es donde generalmente las compro yo, al menos es donde estaba la versión de 75 ml, y te siguen diciendo que son iguales. Es que Dior no ha cambiado la formulación y también pasa con Dior Om Intense, cosas de Dior. Pero sí que ha cambiado, es un pelín más masculina, huele un poquito más a madera, sigue teniendo lo mismo si seguís encontrando lo que es la rosa, el cuero, el iris... Pero ya os digo, esta un poquito más de iris, esta un poquito más amaderada. Ahora, duración, dos bombas, dos bombas atómicas. Esto dura muchísimo. Proyectad lo que queráis. Esta es una fragancia que yo tengo como... entra dentro de mis top 3 de fragancias de por vida, de mis fragancias favoritas de todo tipo, nicho de todo. Y puede estar... o sea, yo digo que está en el top 3, pero es que yo creo que es mi número 1... Está ahí, está ahí. Así que, ¿vale mucho la pena? Muchísimo. Chicas, también totalmente recomendada para vosotras. También salió en el canal de Sterling Wonderland y también en el canal de La Petite Juliette Parfum. O sea, es una fragancia que gusta muchísimo y creo que La Petite Juliette... voy a hacer un poco de spoiler. Creo que tiene un vídeo... bueno, spoiler no porque creo que lo ha anunciado ya, pero tiene un vídeo pendiente de esta comparando con la antigua. Comparándola a las dos, o sea que no os lo podéis perder porque es la versión de una chica, o sea que interesa mucho. Y por último, mi última opción, y la he querido sacar porque así aprovecho también para hablar un poco de ella porque hay bastante polémica hoy en día con esta fragancia. Y es Club de Nuit Intense. Esta fragancia es muy buscada, ¿por qué? Porque recuerda mucho a lo que sería Creed Aventus. Yo tengo un vídeo, os lo dejaré aquí arriba, comparándolas las dos. Son muy iguales, pero en el secado, chicos, en el secado. Hay gente que dice, no, no se parecen porque no vuelven diferentes, que Creed Aventus es como más natural. Y sí, es que no tienen nada que ver. Creed Aventus, esto, es muy natural, es una fragancia que es buenísima. Tiene una calidad brutal y es una fragancia que desde el principio a fin siempre está con esta calidad, es que es muy buena fragancia. Pero esta fragancia es una fragancia que abre de una forma un poco más sintética, que sintético no quiere decir que sea malo, siempre lo digo, sintético no quiere decir que sea malo. Pero cuando la comparas con la otra, pues al principio choca. ¿Por qué? Porque tiene el olor como más a limón, es un olor más fuerte, es una fragancia que en el momento en que te la pones es como muy estridente. Pero cuando empieza a secar es cuando aparece la magia. Esta fragancia, cuando al cabo de las horas, se parece muchísimo a Creed Aventus. Yo no he tenido la capacidad como para diferenciarlas cuando las llevas puestas en piel y las he probado muchísimas veces, ya os lo digo. Y es una fragancia que cuesta diferenciarlas cuando las llevas en piel al cabo de las horas. Al principio, no. Ya os digo, se nota mucho esta parte como más sintética. ¿Por qué quería hacer también, que me va perfecto, porque es una fragancia que a mí me dura muchísimo en piel, pero muchísimo. Pero aquí está donde radica la polémica. ¿Por qué? Porque los últimos baches, os explico, bueno, baches son las producciones diferentes de cada perfume. En Creed Aventus, por ejemplo, lo que serían las diferentes producciones es que como utilizan muchos ingredientes naturales, de un año a otro o de varios años, lo que van variando es un poco las producciones y huele un poco diferente. Unos tienen un bach un poco más ahumado, otros un poco más afrutado, otros más avainillado. Bueno, aquí es que quien no conozca ya este aroma, es un aroma que lo vais a encontrar también en muchos clones, pero básicamente tiene esta parte de piña ahumada que se ha hecho tan famosa en estas fragancias. Hay personas que dicen que este tipo de aromas ya no causan sensación y todo esto, pero yo os digo que cada vez que pruebo esto, yo no hay manera de bajarlo de mi top 3. Esta es otra de mis top 3 y esta no... mira que pruebo fragancias, pero cada vez que pruebo esto es como pienso, claro, es que tiene que estar aquí, es que esto... También son gustos. Y con esta lo que pasa es que también ha ido variando al cabo del tiempo. Han ido cambiando las formulaciones, las primeras formulaciones se ve, porque yo no he olido las primeras de todo, eran muy fuertes, con mucho limón, poco a poco las fueron dulcificando más, se parecían un poco más en la salida, no era esa salida tan estridente. Y estas últimas, por lo que dicen, hay un momento en que la producción empieza a bajar, a bajar, a bajar, y la duración y la proyección no son tanto como eran antes. Esta, recordemos que, bueno, se la conoce como la bestia negra, porque como te tocase la piel, no te lo sacabas de encima. Esta es del 7 del 2019 y tiene un número de batch que a mí me funciona muy bien, muchísimo. Ya lo habéis visto en las pruebas, que a mí me dura mucho. Es una fragancia que yo he usado mucho para salir por la noche y son de aquellas que te levantas al día siguiente, te duchas y estás oliendo igual. O sea, se quedan tatuadas en la piel, por eso la quería sacar. O sea, lo que os quería decir, estas últimas producciones o estos últimos baches, lo que les está pasando es que hay gente que dice que sí que le dura y hay gente que dice que no. Como han sacado, esta es la eau de toilette, como han sacado la versión eau de parfum, también se puede llegar a entender que una eau de parfum sobre una fragancia que ya era una bomba, pues también puede ser que a lo mejor las eau de toilette las han rebajado un poquito para poder vender la eau de parfum. Es una teoría que lanzo yo ahí, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay gente que dice que estas últimas producciones no duran tanto y no proyectan tanto como las de antes. Esta sí que me gustaría que me lo dejaseis en los comentarios, la gente que ha ido comprando las últimas a ver si realmente notan las diferencias, gente que tenga la eau de parfum, también me lo dejáis aquí. Yo no la he probado, la eau de parfum, no sé las diferencias que pueda haber. Así que me gustaría que también me lo dejaseis en los comentarios para poder aclararnos un poco sobre esta fragancia. Ahora, esto, si engancháis o si pilláis o si compráis una fragancia de estas con un batch que funciona, esto es una bomba. Y que no se te caiga la ropa, porque entonces ya también, para sacarlo, tela marinera. Pues muy bien, estas han sido mis tres opciones y las tres son de aquellas que imposible sacarlas de la piel. O sea, duran mucho, son muy potentes, duran una barbaridad. Es que son... de verdad que es que, bueno, los que las hayáis probado lo sabréis. Así que muy bien, chicos, chicas, reseñadores y reseñadoras, espero vuestros vídeos. Y para aquellos que estáis viendo el vídeo y os ha gustado, por favor, suscribiros, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos, pinchad al me gusta y nos vemos en la próxima reseña.